¿Qué decís? Y si sigue así la serie te estoy viendo en la intemperie y alumno a la boa que los ven yo sé que ves a papá y lo mangas y te encartas y que ves a mamá y le pedís y no da más que has empeñado la boa turé y en colectivo la viajas. Que ya no vas al cabaret y con café te conformás que no podés firmar una visión de 010 Porque van a cobrar y les hablar de pagarés que no tenés donde hacer pie Porque la crisis te la dio y con la crisis yo soné y vos igual que yo ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Cómo te va chico bien? ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Qué decís? Vos tirabas los días mil días quedado Mastijando perejil que decís ¿Cómo a todos la maroma se ha callado? Y hoy te veo en la palmera disecado Y como el refrán opina todo bicho que camina es porque no está parado Yo sé que ves a papá y lo mangas y te encartas Y que ves a mamá y le pedís y no da más Que has empeñado la voiture y en colectivo la viajas Que ya no vas al cabaret y con café te conformás Que no podés firmar una misión de 0-10 Porque van a cobrar y les hablar de pagarés Que no tenés donde hacer pie Porque la crisis te la dio y con la crisis yo soné Y vos igual que yo